Saigo Loca Hermosa Superpeligrosa Linda como una rosa Y a la vez peligrosa Por las buenas soy buena Pero si te metes conmigo Tu tendrás problemas Más no es que sea diferente Pero a veces la gente Por envidia me quiere quitar Lo que es mío, todo lo que me pertenece Me comien venenosa Si te me acercas mucho no seas fibrosa Mira que ahorita siento que adobico Zapata de verme ya no seas envidiosa Porque serás tan acandida Tu ropa siempre hace de barata Con ese look pareces con una piñata Tu cara es igualita a la de una raga Saigo Esta little bit Loca While you look at me Hermosa I'm a beauty queen Superpeligrosa Saigo Esta little bit Loca While you look at me Hermosa I'm a beauty queen Superpeligrosa Con los humos de diosa Una perra rabiosa Pelearé por mi hombre Si alguna ratera se acerca Si se me interpone No es que sea diferente Pero a veces la gente Por envidia me quiere quitar Lo que es mío, todo lo que me pertenece Vengo bien venenosa Si te me acercas mucho No seas vibrosa Mira que ahorita siento que adobico Zapata de verme ya no seas envidiosa Porque serás tan acandida Tu ropa siempre hace de barata Con ese look pareces con una piñata Tu cara es igualdad La de una rata Swangles It's a little bit Loca While you look at me What's up I'm a beauty queen Superpeligrosa Swangles It's a little bit Loca While you look at me What's up I'm a beauty queen Superpeligrosa Siempre tengo lo que quiero Hazte a un lado que te llevo Siempre tengo lo que quiero Hazte a un lado que te llevo Breaking down your joys Yo it's a wangar No embols I hit you crazy I quit with operation color born When I step in the club Jealous go on a shoulder She got the spies on the side They watch me fast by I'm a session Had it just had to sell out For the competition This brain is insane There ain't nobody I'll continue and quit The number one of her class Jealous was the one I hate We'll decide you getting passed I'm a beauty queen Superpeligrosa ¡Suscríbete al canal!